Maestro Julio César, entonces digamos que usted incursionó en orquestas, en agrupaciones, en la vida nocturna capitalina, en fin, pero creo, usted me corrige, usted tenía como un objetivo que era como enfocarse a ser un músico sinfónico. Ya había forjado ese objetivo, sí. ¿Cómo fue eso? Ya mi maestro, mi profesor en el conservatorio de contrabajo, Hernando Segura. ¿Falleció hace poco? En el 19, en diciembre del 19. Sí. Él, sus estudiantes siempre estuvieron posicionados en orquestas fuera de Colombia y en las orquestas de acá, lo que era la filarmónica y la sinfónica. Entonces, como que a cada uno de sus estudiantes le iba llegando su turno. Qué bueno. Alguna vez le dije yo que cuando me enteré que las orquestas les pagaban y todo eso, entonces ya me animé y me motivé muchísimo. Y le dije que si yo podría presentarme y me dijo, todavía no. Eso me lo dijo en el año 91. Perdón, como en octubre del 90. Cálmate. Me dijo, todavía no, pero ya casi. Entonces, pasó esa convocatoria y en esa fue que ingresó a la orquestas Andrés Sánchez. Sí. Él entró en febrero, pero ya como en agosto hubo la otra convocatoria, entonces en esa sí. Ahí fue cuando yo me di cuenta de los requerimientos de experiencia y, bueno, lo que era estudio ya llevaba varios semestres de la carrera, entonces por ese lado estaba aprobado en aquella época, ¿no? Ahora piden los títulos, los diplomas. Entonces, en ese tiempo uno podía estar cursando y estar en la orquesta. Orquesta sinfónica, ¿no? Sí. Aunque creo que eso volvió a cambiar. Creo que ahora las convocatorias no se rigen con eso. O sea, me refiero que pueden estar personas que ni siquiera tengan el diploma. Si no demuestren en el concurso su nivel. Sí, bien. Entonces, sí, ya se hizo ese objetivo, ya me di cuenta yo que no tenía el punto de la experiencia, pues. Acreditar la experiencia sinfónica. Yo había tocado mucho en combos y en taberna y todo eso, pero música clásica, ¿no? Entonces ya tenía que centrarme en eso y se dio la oportunidad de ir a la orquesta de Cámara de Manizales. Entonces, audicioné para eso. Me aceptaron. Y tuve yo que terminar unos compromisos con el grupo clase, que era una gira a México. Y ya regresando de México fue cuando fui a vivir a Manizales y tocar en la orquesta de Cámara de Caldas. Ah, viví un tiempo en Manizales. Sí, yo estuve... realmente fue poco porque me enfermé. Entonces, tuve que volver, pero me siguieron llevando como por siete meses. Me pagaban el avión y el hotel. O sea, me consintieron bastante. Entonces, no pude volver porque ya llegó el concurso de la sinfónica. Ya tenía mi experiencia con la orquesta de Cámara y gané. Logré el avacante, logré el puesto en la orquesta. ¿Orquesta Sinfónica de Colombia? Sí, sí. ¿Qué año fue eso? Sí, eso fue en el 91. Entonces, ya entró ahí de titular, pues, como contrabajista. Sí, contrabajista de fila. Ajá. Y eso, lo de la sección de contrabajistas, ¿cuántos contrabajos hay en la orquesta? En la orquesta, en esa época, hubo seis. ¿Seis? Sí, usualmente eran ocho, pero allá las condiciones siempre estaban tratando de eliminar cargos. Entonces, en los contrabajistas, entonces, en los contrabajistas, entonces, en los contrabajos éramos solamente seis. Tútis, sí. Sí, así lo denominan. Tútis. Jefe de grupo, asistente y tútis. Ok, ok. Listo. Entonces, ahí duró algún tiempo, me imagino. Fueron casi ocho años en la orquesta, mientras tanto, pues, terminé la carrera, un poco demorado por temas ahí familiares complicados, pero la logré que en ese tiempo también era un mito, o sea, muchos empezaban, pocos terminaban en la universidad. Sí, 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 sí. Así es. Así es. Sí, ya no. Eso ya cambió. Antes un semestre podía durar tres años. Sí, así es. Por aquello de disturbios, piedras. Sí, sí. Esa época difícil. Los años ochenta y noventa fueron fuertes acá. Época difícil. Yo también los viví. Muchas veces a mí me corretió el APM cuando estaba pequeño. Ajá. A todos, sí, sí. Pero había cambiado eso. Y nos tocó lo de los lacrimógenos y todo eso. Sí, sí. Tocó la toma de la embajada. Nos tocó. Nos tocó, claro. Sí, yo vivía ahí a la vuelta en la calle 45 con carrera 27 y yo vi todo eso. La embajada mexicana, sí. Claro, claro, claro. Villachiva, se llamaba Villachiva. Sí, sí, sí. Oiga, pues, oiga, entonces usted ya era músico profesional porque quien estaba en una orquesta sinfónica ganaba su sueldo y estudiaba. Sí. Entonces, ¿ya? Sí. En esa época ya no había chisga sino solamente concentrado en eso. Dejé de hacerlo, pues, me sentía grande siendo músico sinfónico. Pero alguna vez, en alguna ocasión, me invitaron otra vez a tocar en un bar de salsa. Ajá. Y yo fui. Y vamos a recordar eso. Y me preocupé porque el oído me engañó un poquito y entonces me crucé en tónica y domina. Dije, ¿qué está pasando? Ah, sí. Entonces dije, no, 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 no. Esto no se puede dejar. Sí, sí. Sí. Y entonces retomé otra vez las cosas, volví a salir con grupos. Fue una época bonita también con el maestro Manolov, Dimitar Manolov. Dimitar Manolov. Uf, tremendo director. Ya falleció, creo. Sí, falleció, sí. ¿Era búlgaro? Búlgaro. Claro, lo recuerdo. Entonces él entendía mucho esas cosas y permitía que uno hiciera otras cosas. Ah. Y yo pude hacer presentaciones y acompañar a artistas sin problema. Pero murió el maestro y eso ya se acabó. Ah, ok. Entonces esa orquesta tengo entendido que la cancelaron, la cerraron. Sí, esa orquesta, esa feliquedad. O sea, cuando pasó, cuando se murió el maestro, para mí fue un poco aburrido lo que quedó en cuanto a directivas y eso. Entonces yo quise acceder a una licencia. Quería salir y viajar con una orquesta y tocar otra vez. Sí. Y pedí una licencia, pero no quisieron dármela. O sea, fue una manera caprichosa de ejercer el poder, ¿no? No se la damos porque no queremos. Entonces dije, ah, bueno. Entonces renuncié a la orquesta. ¿Cómo así que voy a renunciar a la sinfónica? Algo parecido a como me dijeron en el Grupo Clásico. ¿Cómo así que voy a renunciar a la Grupo Clásico? Ah, sí. Y dije, sí, me renuncio. La vida no se acabó aquí. Claro. Hay más cosas por hacer. Y lo hice. Me fui sin miedo. Ciclos que cerramos todos. Ciclos que cerramos. Sí, así es. Bien, entonces de ahí, de la orquesta sinfónica, ¿qué siguió? ¿A dónde pasó? Volví con los hermanos Ramírez. Volví con alquimia. Ah, con alquimia. No, con alquimia. 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 La sonora del 21. Hicieron temas de la sonora matasera. Sí, sí. Ajá. Y paralelo a esto, pues quedaba más tiempo de acompañar a otros artistas que venían aquí. Ya pasó la época de que las orquestas viajaban completas, sino que ya traían solo los cantantes. ¿Qué? Y aquí se proveía el acompañamiento. Sí. Entonces hice muchas cosas de esas, mucho acompañamiento. Mencionemos a unos, dos, tres, cuatro, cinco artistas, compañeros famosos. De salsa, supongo. Pues, de los grandes. Sí. O sea, con Eddy Martínez. Ah, con Eddy también. Eddy Martínez. Un pianista, ¿no? Sí. Que todavía lo tenemos acá, con sus achaques. Con su orquesta All Star, algo así cuando tocaba sus temas de latín. Sí, claro. Con él, de hecho, formaba el Urabá. Ah, ahí estuvo también Mario Alacaldo en una época. Cuando él volvió al conservatorio, estuvo en cátedra. Él estaba con Mario. Pero cuando era más latín, él iba conmigo. Ah, ok. Por lo que era más salsa. Ya estaba encasillado como salsa. Ah, ok, ok. Entonces sí, el maestro Eddy, de cantantes, todos los que están pegados, Mariano Cívico, David Pabón. Sí. Maelo. Maelo. Maelo Reyes. Paquito Guzmán. ¿Y cómo era? Había otro Paquito. El Niño Bonito de la Salsa. Ah, sí. Bueno, Ismael Miranda. Vea de Miranda. Entonces, ¿cómo era la dinámica ahí? ¿Enviaban los particheres, las partes y algún músico de acá se encargaba de buscar los otros músicos? ¿Ensamblaban eso? Entonces el cantante solamente venía o viene porque eso todavía viene. A veces venían, antes venían, ya creo que ni vienen. O sea, delegan a alguien que arme, que haga el montaje. Ah, ya no manda el director, sino el cantante viene solo. Ya tienen los directores acá, o sea, aquí ya nuestros colegas ya muchos son de esos directores. Ok, ok. Entonces, nada más el cantante viene solo, ya tiene la banda aquí, y casi que ni con ensayos, sino de frente. Con ensayos, si acaso. Ok. Ajá. Entonces, ahí ya dejó de ser interesante esa cosa. Entonces, en alguna época era, trabaja el que se aguante esas condiciones. O sea, un empresario montaba un espectáculo, hoy viene fulano, fulano, cinco cantantes famosos de salsa, acompañados con la misma agrupación. Entonces, evitaban traer músicos y contratar. O sea, que era la música de fondo era la misma. Y con el cancho de que son dos cosas, entonces le pago un poquito más. Pero, es un poquito más de lo que cobraría por acompañar uno. Claro, claro. Entonces. Entonces, injusto aquí. Dejo de ser interesante. Yo me sentí mal un día que me bajé de la tarima de tocar con alguien y me puse otra camisa para volverme a subir. Ah. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí, sí. Me engaño ahí un poco. Sí, 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 sí. Uno mismo está dañando el gremio al aceptar esas condiciones. Ah, no. Al aceptar eso. Entonces, sí. Se ha puesto difícil eso casi. Maestro Julio César, ahora hablemos un poco acerca de, pues, de la parte popular, digamos, con relación al bajo. ¿Usted tocó primero guitarra acústica, bajo eléctrico? En ese orden, sí. Yo jugaba a tocar el bajo, pero en una guitarra. Ok. Y entonces, ¿usted por qué se definió por el bajo? ¿Qué lo llamó y no por batería? El bajo es una pregunta chévere. A mí me gustaban los beatlets. Y siempre me causaba curiosidad el instrumento que tocaba Paul McCartney. Ah, claro. Que tenía una forma rara, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, me enteré que era el bajo, que se trataba del bajo. Ajá. Y empecé a poner la atención especial a cómo sonaba el bajo. Sí. Y las líneas de abajo de Paul eran muy bonitas. Sí. Por ejemplo, eso. No lloraba. No lloraba. No lloraba. No lloraba. No lloraba. I know. I know. No lloraba. To you. Close your eyes. No lloraba. And I know you. Every day. And I know. I know you. To you. Ok, walking, walking. muy interesante, muy caminante, entonces ahí fue como torciendo de la cosa, ya no me fijaba tanto en la guitarra, sino en los bajos, bueno también en el colegio nos llevaron a un concierto en el coliseo, ¿qué colegio era? un colegio distrital, José María Córdoba, yo estaba en segundo de bachillerato, nos llevaron a ver la banda, creo que era la banda nacional o distrital, una de las dos, y me causó mucha curiosidad unos instrumentos que tenían unos señores ya de edad de cabello blanco, que tenían esta figura, esto me llamó mucho la atención a mí, visualmente, la voluta, decía ese caracol, qué cosa tan rara, y bueno, con el tiempo me enteré que ese era el contrabajo, el papá del bajo, y se me quedó en la cabeza, en la televisión por esa época estaba muy pegado Oscar de León, entonces él salía y se botaba al piso, era un show completo, y bailaba con el bajo, ese es el contrabajo, porque también tenía una voluta parecida, entonces ahí fue la cosa, ahí me causó mucha curiosidad, la forma y el sonido, el poder del bajo, cuando ya tuve la oportunidad de escuchar un bajo, en un equipo grande, de buenos vatios y de tubos, el poder, eso es poder, el bajo, el poder, y un bajo es adrenalina en la tarima, sí, sí, así es, ahí se enamoró del bajo, esa fue la seducción, sí.